Parado, 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 pa' todo. Cada día parece haber más gente rumbo a nada que puedan valorar como niños buscando la salida a su realidad Apanados por el guerrero camina trabajando sin nunca descansar rumbo que ando en muchas teorías sobre la eternidad Vamos de ir a enfadar esta locura parece nunca acabar sin tu dirección, oh Dios como dejas tu alma hasta derrubar ¡Lucida, tú me guías! ¡Luz y libertad! ¡A mi alma vas! ¡Ajelitos que no se contaminan! ¡Demonios que no quieren cambiar! Todos creen ser dueños de su vida sin nadie atrás Religiones, mafias, brincaciones sin ninguna parte igualdad como pollos cocinados de mil formas en la humildad ¡Luz y libertad! 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 ¡Luz Inventar! 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 ¡Luz Inventar!